Hola, mi nombre es Mercedes de Virgilio y me toca hoy presentar el informe de UHPH sobre hábitat y vivienda en América Latina. Este no es un informe tradicional, más bien es un informe único porque se nutre de las reflexiones facilitadas en el marco de la plataforma UHPH sobre la cuestión de la vivienda y el hábitat en los países de la región. Y lo hace desde una perspectiva bottom-up. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el informe recupera las voces de los distintos actores que intervienen sobre la cuestión del hábitat y la vivienda en la región. Se trata de actores gubernamentales, de actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, colectivos barriales, organizaciones de base territorial, académicos y académicas de la región y de otras partes del mundo. La elaboración del informe contó con el apoyo de los integrantes de la red de investigación en vivienda y hábitat en las Américas, RIVA, de la cual formó parte y se nutre de cuatro insumos básicos. Por un lado, se apoya en la síntesis y en la relatoría del tercer foro de vivienda y hábitat llevado adelante en Santo Domingo en el año 2018. También recupera un banco de 29 prácticas inspiradoras ganadoras del concurso de ese mismo año. Recupera también las notas conceptuales desarrolladas en el marco de más de 30 laboratorios de vivienda que se llevaron a cabo en distintos países de la región entre el año 2017 y 2020. Finalmente, dialoga con fuentes que nutren y complementan los insumos que relaté anteriormente y que también permiten brindar un panorama actualizado en el contexto de la pandemia por COVID-19. Para facilitar el abordaje del informe, este se organiza en torno a seis grandes ejes o cuestiones. Cada una de estas cuestiones es abordada a través de tres secciones. Una primera sección que sintetiza los retos y la problemática. Una segunda sección que describe las acciones y las prácticas que se llevan adelante en los países de la región para dar respuesta a estas problemáticas. Y finalmente, una última sección que es la más extensa en relación a cada uno de los temas que documenta, describe, presenta experiencias y prácticas que modelan la acción sobre los distintos territorios. Se trata de una sección que tiene el objetivo de inspirar nuestras acciones, de inspirar las políticas, de mostrarnos qué cosas podemos hacer para dar una respuesta a las cuestiones vinculadas al hábitat y a la vivienda. Finalmente, el informe presenta un anexo que sintetiza algunas reflexiones sobre los desafíos que enfrentan los asentamientos precarios en el marco de la pandemia por COVID-19. Los dos temas emergentes del reporte y que tomaron fuerza frente a la crisis actual y entrelazada que incluyen la ambiental, económica, violencia y la más reciente pandemia del COVID-19 son inclusión social y acción climática. Estos temas emergentes nos ofrecen aprendizajes incipientes, pero al mismo tiempo refrescantes, innovadores y con potencial de fortalecer a las diferentes agendas urbanas. En el tema de inclusión social, a pesar de la necesidad y urgencia de seguir dialogando sobre cómo generar prácticas urbanas más inclusivas, se destaca que en América Latina ya se cuenta con programas integrales de género que apoyan el desarrollo multidimensional de las mujeres, el sector más desfavorecido sobre todo ante la crisis sanitaria en términos de empleo, violencia y sobrecarga a las tareas de los cuidados. Ellas dedican el triple de horas que los hombres a este tipo de actividades. Los invito a mirar ejemplos detallados en el reporte apuntando a casos como Perú, Argentina y Nicaragua, que suelen enfocarse no solo en la mejora de vivienda y hábitat, sino en empoderar a las mujeres. Esto lo hacen a partir de ofrecerles préstamos en primer lugar para crear sus propios negocios, ejemplo talleres de costura, comedores, etc. en su propio hogar, y a partir de ahí tienen la posibilidad de acceder a nuevos préstamos para mejorar sus viviendas. De forma colateral, las mujeres se han podido organizar y compartir sus saberes, lo que les ha hecho tomar acciones para reducir los índices de violencia a los que se enfrentan, e incluso mejorar sus prácticas de cuidados para la reproducción sexual. Otro sector en el que se ven avances notables es el desarrollo de programas para la inclusión de migrantes, población que ha incrementado de forma acelerada en años recientes y que generalmente llega a una ciudad en condiciones vulnerables y sin hogar. Por mencionar algunos ejemplos, Guatemala otorga apoyos para la reinserción económica de migrantes a través de créditos y capacitación para obtener un trabajo. Por otro lado, en el tema de acción climática, el primer mensaje clave es que las crisis ambientales y climáticas son un punto de no retorno. Esto nos invita a repensar las acciones de hoy que darán lugar a las ciudades que habitaremos en un futuro muy cercano. Se hace hincapié en tomar acciones integrales y colectivas entre distintos actores, agendas y niveles territoriales, como es el caso de San Antonio de Areco en Argentina, que a través de programas locales para la reducción de riesgos y financiamientos innovadores verdes, ha integrado actores académicos, privados, públicos y organizaciones internacionales para mapear y entender su ciudad como parte de un territorio continuo y más amplio que requiere de cuidados para recuperar las especies y floras endémicas, rehabilitar las causas de los ríos para recoger el agua de lluvia y recuperar espacios para el cultivo de alimentos. Todos estos aspectos regulan el clima y previenen de desastres tales como inundaciones, que son cada vez más frecuentes y severas en ámbitos urbanos. El otro mensaje clave en este tema es hacer foco en la causa raíz de los problemas versus el enfoque actual usualmente centrado en acciones post-desastre. El reporte hace un recorrido por diversos ejemplos en varios países de la región que incluyen, pero no se limitan, a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, promover economías circulares, accionar una gestión integrada de agua, pero a nivel cuenca o regional, incentivar la construcción sostenible de vivienda y generar marcos regulatorios y de política pública desde nivel nacional hasta local en términos de crisis climática. Finalmente, se hace el énfasis que en ambos temas, inclusión social y acción climática, se implica mucho más allá de generar programas a nivel ciudad. Se requiere también de trabajar en un cambio de paradigma profundo que ponga al centro de las agendas urbanas el cuidado de los hombres o del humano y la naturaleza, dos sistemas íntimamente relacionados e interdependientes. Ahora me gustaría presentar algunas cuestiones claves vinculadas a los dos temas que me tocó trabajar con mayor profundidad en el marco de este informe. ¿Sabías que el 21% de la población urbana de la región, según datos de Cepal, vive en asentamientos precarios? Esto representa algo así como 100 millones de personas viviendo en villas, en favelas, en asentamientos o en campamentos, como se conoce a estos barrios en los distintos países de América Latina. Para dar respuesta a esta problemática, desde hace más de cuatro décadas, los gobiernos han adoptado un nuevo enfoque orientado a la erradicación de los asentamientos a través de acciones de consolidación y de mejoramiento de barrios. Como resultado de la experiencia acumulada en estos programas, se ha desarrollado un consenso vinculado al hecho de que la erradicación de las personas y de las poblaciones en los asentamientos en los que habitan constituye la solución social y económicamente más deseable. Sin embargo, y a pesar de eso, la cuestión de la informalidad urbana persiste. Entonces, vale la pena preguntarnos cuáles son las claves sobre las que es necesario trabajar para dar una respuesta efectiva al problema de la informalidad. Para que los programas de mejoramiento de barrios sean exitosos y sostenibles en el tiempo, parece imprescindible actuar sobre las causas estructurales de la informalidad, sobre las dificultades de acceso legal al suelo y también sobre las desigualdades urbanas. Además, es necesario generar articulaciones entre las iniciativas de mejoramiento de barrios y programas de generación de empleo e inversión, de manera tal que se dinamicen las economías locales urbanas. A escala de la política, una de las claves del éxito y la sostenibilidad de los programas de mejoramiento de barrios parece ser el seguimiento de tales intervenciones una vez que los programas se retiran, incorporando la cuestión ecológica y también la cuestión del cambio climático. Asimismo, parece necesario monitorear el impacto de las iniciativas sobre el precio del suelo y los posibles efectos de desplazamiento de las poblaciones. Requiere también desarrollar un componente social robusto que acompañe los procesos de reasentamientos y de relocalización vinculados en toda experiencia de mejoramiento de barrios. Estas cuestiones deben articularse y enmarcarse siempre en iniciativas más amplias de ordenamiento territorial. Asimismo, desde inicios de la década del 2000, para dar respuesta a la cuestión habitacional, en la región se impulsó de manera incipiente el desarrollo de políticas alternativas al modelo tradicional de producción y comercialización de la casa propia. Entre estas alternativas se cuentan la creación de fondos comunes de tierras, cooperativas para gestión de patrimonio público, cooperativas de vivienda o viviendas en propiedad cooperativa y gestión de tierras comunes. También se encuentran entre esas iniciativas los programas de alquiler social. De hecho, el alquiler social es la estrategia elegida en los países europeos para dar respuesta a la problemática habitacional. El alquiler social comprende a los alojamientos en el alquiler, en los cuales el precio del arriendo se fija por debajo del precio de mercado. De este modo, el precio del arriendo resulta accesible a los sectores de menores ingresos. Aún así, la variedad de alternativas emergentes para el acceso a una vivienda digna en la región es muy incipiente. Resulta necesario, entonces, impulsar la creación de espacios multisectoriales, de formulación de una agenda pública sobre el tema de estas políticas alternativas de acceso a la vivienda digna y, en particular, de alquiler social. Parece pertinente, en este marco, orientar las iniciativas de alquiler social a públicos específicos, esto es, a jóvenes, a personas mayores de 50 años con trabajos inestables, jubilados, trabajadores de sectores volátiles o trabajadores de sectores informales. También, hacia la población migrante. Finalmente, para que las iniciativas sean escalables, requieren de incentivos públicos para la vivienda en alquiler. Requieren también de fondos y garantías financieras o seguros, abonando a la creación de un ecosistema inmobiliario que promueva el submercado de alquiler, articulando esfuerzos del sector público y del sector privado. En materia de marcos nacionales, políticas públicas y gobernanza, el informe da cuenta de los avances en la región, los cuales están en línea con los procesos a nivel internacional. En los 90 se da una de las primeras experiencias con Colombia, posteriormente en los 2000 con Brasil, en particular con el Estatuto de las Ciudades en 2001, y más recientemente en El Salvador en 2011 con la Ley de Ordenamiento Territorial y México con la nueva Ley de Asentamientos Humanos. Estas son solo algunas de las experiencias en la región que dan cuenta del regreso de los gobiernos nacionales como actores clave para apalancar y direccionar la acción pública. Estas experiencias también dan cuenta de la importancia de las acciones y capacidades de los gobiernos nacionales. Considero importante resaltar que la construcción de estos marcos y políticas se ha dado de manera incremental y paralela a lo largo de la región. El informe también da cuenta de una serie de consensos en torno a estos marcos nacionales y políticas públicas. Uno de ellos es la necesidad de que estos marcos y políticas articulen vivienda, planeación urbana y ordenamiento territorial a diferentes escalas. Con la crisis del COVID se reveló esencial también poder articular cuestiones de salud, migración y bienestar, entre otros. Otro consenso que considero importante es el logro que el derecho a la vivienda y la ciudad sean un derecho constitucional para integrar la función social del suelo y la propiedad en diferentes planes e instrumentos legales. Un ejemplo de esto es Brasil con la Constitución de 1988 y posteriormente el Estatuto de las Ciudades en 2001. Con respecto al financiamiento de la vivienda, el informe resalta que este es limitado, existe una escasez de recursos y los gobiernos no tienen capacidad para enfrentar este problema sin el apoyo de otros actores, incluyendo el sector privado. Asimismo, señala el predominio del financiamiento para la adquisición de casa propia basado en créditos y subsidios, y esto en detrimento de otras alternativas. Y también se subraya como un problema la escasez de suelo urbanizado. Frente a estos desafíos, el informe da cuenta que los diferentes actores de la región vislumbran diferentes alternativas. Una que considero importante es la diversificación de los modos y tipos de soluciones de financiamiento. Por ejemplo, impulsando mecanismos de financiamiento a través de la recuperación de la plusvalía vía la vinculación del suelo y con el financiamiento de la vivienda. Otra alternativa es abordar de manera articulada y simultánea vivienda, barrio y ciudad, teniendo una visión a largo plazo y con un enfoque participativo. En suma, el informe da una visión regional de lo que se está discutiendo y haciendo en América Latina y el Caribe. El INEA con esto permite a tomadores de decisiones, practicantes, expertos, académicos, sociedad civil, ONGs y multilaterales, poder conocer y aprender de las lecciones recogidas a lo largo de la región. El informe también permite visualizar la importancia del trabajo colaborativo, ya que el problema de la vivienda y el hábitat requiere el concurso de todos. En este sentido, los invitamos a participar activamente en los procesos de diálogos regionales multiactor, como los proporcionados por la plataforma UHPH. Es a partir de estos espacios que podemos generar procesos colaborativos de aprendizaje, generar sinergias e incidir positivamente en las agendas de los diferentes actores, concretando así los ODS y la nueva agenda urbana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!